Este, este, este pedacito es tuyo, este pedacito es tuyo, este pedacito es tuyo, este pedacito es tuyo, tuyo, tra Lo mueve pa' la izquierda, lo mueve a la derecha, lo mueve pa' arriba, lo mueve pa' abajo Lo mueve pa' la izquierda, lo mueve a la derecha, lo mueve pa' abajo y tra, tra Y ella se mueve, ella se mueve pa' abajo, ella se mueve pa' arriba, pa' abajo, pa' abajo Ella se mueve, ella se mueve pa' abajo Ella lo mueve, ella lo mueve Ella lo mueve, lo mueve, lo mueve Ella lo mueve, ella lo mueve Ella lo mueve, lo mueve, lo mueve Y las mujeres con las manos bien arriba Las solteras con las manos bien arriba Y los hombres con las manos bien arriba Y los hombres con las manos bien arriba Ella se pega para atrás, para atrás, para atrás Ella se pega para atrás, para atrás, para atrás, para atrás Oye Lie-Lon Mix Tírame algo para que las chicas se vayan hasta abajo Que se vayan para abajo, más abajo, más abajo Que se vayan para abajo, más abajo, más abajo Que se vayan para abajo, más abajo, más abajo Que se vayan para abajo Este pedacito es tuyo Este pedacito es tuyo Este pedacito es tuyo Este pedacito es tuyo Oye a lo ming Y la mujer con la mano bien arriba La soltera con la mano bien arriba Y los hombres con la mano bien arriba Y los hombres con la mano bien arriba Ella se pega para atrás Para atrás Para atrás Ella se pega para atrás Para atrás Para atrás Para atrás Oye a lo ming Tírame algo para que las chicas se vayan a trabajo DJ Stronix Ahí es Stronix ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! Gracias.